11 años han transcurrido para que se vuelvan a retomar la obra de la Ronda Norte de Córdoba. Desde esta mañana las primeras máquinas han comenzado los trabajos para ejecutar este proyecto que está previsto que finalice en el mes de noviembre de 2020. Un tramo de 2,4 kilómetros de carretera que unirá la glorieta de Sorángela de la Cruz en el barrio de Mirabueno con la variante este y que supondrán un coste de 6 millones 700 mil euros. La empresa adjudicataria Vialex se ha puesto mano a la obra para completar esta licitación que comenzó en el anterior gobierno municipal en 2017. El alcalde de Córdoba, el presidente de la gerencia municipal de urbanismo y el ingeniero de camino del servicio de proyectos, acompañado de varios técnicos, han estado presentes en la reanudación de esta obra de la Ronda Norte de Córdoba. Bellido ha recordado que en 2004 cuando tomó posesión como concejal en el ayuntamiento se reunió con varios vecinos de Santa Rosa y el Camping para tratar este asunto y que 15 años después se ha podido retomar el primer paso para tener una Ronda Norte completa como el resto de ciudades andaluzas. Con esto resolvemos una primera parte de esa Ronda Norte que tiene que completar todo el entramado de rondas de la ciudad de Córdoba, que Córdoba pueda tener una ronda completa como tiene el resto de capitales andaluzas. Y como todos ustedes saben este primer paso que va a durar 14 meses se tiene que completar y estamos trabajando en ello con el tramo que la Junta Andalucía tiene que acometer. Por eso esperamos tener antes de final de año no sólo que estas obras vayan en su ritmo de ejecución normal sino que antes de final de año con la Junta Andalucía tengamos el primer avance del nuevo proyecto de Ronda Norte en el tramo autonómico que sería el que iría desde para entendernos desde Madre Escolapia hasta el entorno de la nueva zona del Hipercor. La obra comenzó en 2006 con los trabajos de Marin Hillinger que dos años después abandonó el proyecto por falta de poder económico en plena crisis. En ese momento la Ronda Norte de Córdoba estaba ejecutada al 67% después de un procedimiento judicial de varios años la gerencia municipal de urbanismo consiguió ejecutar el aval por un importe de unos 10 millones de euros para licitar el proyecto de terminación. El mismo se ha adjudicado a la aragonesa Vialex. El presidente de la gerencia municipal de urbanismo ha afirmado que la Ronda Norte no va a suponer un problema de división para Córdoba. Cada vez que hemos planteado el tema de la Ronda Norte como sabéis el gran problema que tienen el miedo que tienen los vecinos y así los puestos de manifiestos y nos lo dijeron en la oposición y lo vamos a cumplir en el gobierno es que se hiciera por consenso y que no supusiese una barrera, otra barrera física de la ciudad. Acabamos con el tema de las vías ferroviarias y no vamos a consentir que la Ronda Norte sea una barrera que vuelva a dividir a Córdoba. El procedimiento de licitación de la dirección de obra que ya ha sido adjudicado ha sido también retrasos por varios recursos dentro del propio funcionamiento. Finalmente se ha culminado con éxito estas contrataciones para que en noviembre 2020 se detraiga el tráfico del paso del polígono de Chinale y de la joroba del Atlán hacia esta infraestructura. Rafael Ruiz, ingeniero de camino del servicio de proyectos. Dentro de la obra de esta infraestructura hay una infraestructura hidráulica interesante que es una tubería, un colector de dos metros de diámetro que intercepta las cuencas de los arroyos de las vertientes de la sierra, las intercepta, evitan que esas aguas entren en la red de alcantarillado de la ciudad y las deriva hacia el arroyo Pedroche, que en superficie pues ya llega algo a Alquivir, con lo cual también tiene una mejora medioambiental esta vía que no es sólo el tráfico.